Muy buenas amigos, seguimos con Bello Blue y esta vez vamos a hacer una inversión a casi 500 metros de profundidad en busca creo que de una especie de medusas y bueno luego lo que nos vaya surgiendo ya sabéis que las ballenas están enfermas, están comiendo un plactón un poco caducado por así decirlo y bueno vamos a ver Día 12 Me he pasado los últimos 5 días haciendo una serie interminable de pruebas de profundidad al traje de buceo profundo de André supongo que no quiere que implosione en mitad de la transmisión en directo aunque espero que sea prueba de calamares gigantes el dron de topografía encontró un lago de salmuera cerca de donde he estado cazando la familia de André antes de que se perdiera claro preparada para la perdición digo, para la inversión bueno, pues vamos allá vamos a bajar una gran profundidad nos aguantará el traje madre mía, chao uff ya estamos al lío es que es tan bien es como un espacio con mi bueno, con esta nave vamos a bajar muchas veces oh o 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 Vamos en vivo, chavales Bueno, pues nada, vas a empezar Nos encontramos aquí con el colega Pez Balón del Atlántico Madre mía, macho Esto es el típico que sigue la lucecita Y de repente te encuentres a esta pedazo de piraña Bueno, evolucionada, ojito Esto tiene que tener años y años de... Increíble, o sea, qué pasada Fijaros en los ojos que evidentemente No le sirven para nada Más que para hacerle los ojos Qué guapo, mira cómo se ve Oye, si le pongo... Oh, mamá Ya ves Mira, 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 mira cómo se ve Esto es espectacular, ¿eh? Espectacular Bueno, vamos a seguir para adelante 124 metros ¿Han hablado de calamares gigantes? ¿Se ha hablado de calamares gigantes? Bueno No quiero decir nada ¿Esto qué son? Talabajo Placton Pez linterna, ¿puede ser? ¿Pez linterna leído? Pez linterna Bueno, pues peces linterna Evidentemente estamos a mucha profundidad Y aquí los peces que hay Evidentemente, pues, dado la evolución Y se han tenido que... Que adecuar, ¿no? Al sistema que hay ¿Esto qué es? A un... Un globo de mar Se han tenido que adecuar Pues con lo cual han evolucionado Con respecto a ello En plan, la visión aquí no les hace falta Así que han evolucionado A otros sistemas de... Pues, ¿no? De supervivencia Qué guapo Es una pasada Ir así Y verles luminosos, ¿eh? Ok, Andre ¿Cómo encuentro el dron? Vea la luz roja En la columna de agua Vale, es luz roja Así que vamos a poner Nosotros también Lo de luz roja Que nunca se sabe Vale, nos acercamos al dron A ver Entrena al cebo de luz O activa la cámara de cebo Andre, ¿has hecho esto antes? No, no, pero otros ¿Cuánto tiempo Hasta que esperamos La luz roja Para atraer a un predator? Es difícil decir Es un gran océano Pero, si pierdes la paciencia Yo encontraría Unos reales de jellifes Tengo un sistema de feedback Para mejorar Las luras Cuando las escaneas Claro que lo harás Para aquellos que vean Vamos a escanear Estos de jellifes Para asegurar Que la lura de Andra Mata a la verdad Es una cosa real Lo hace Pero siempre puede ser refinado No mucha confianza En la humanidad Pero mucho en él Seguro el scan de jellifes Deja el scan de jellifes Medusa Corona Alarma De Medusa Corona Vale, básicamente Lo que estamos haciendo Es investigar Este tipo de medusas Que son las que comen Los calamares gigantes Y dijéramos Que estamos aprendiendo Sobre ellas Para el hecho de Por lo que estoy entendiendo ¿Vale? De hacer que esto simule Una de ellas E intentar hacer Que salga el calamar ¿No? Vale Probando el cebo Ok Cámara en directo Probando el cebo Uh, me falta Ya, un poquito Uh Uh, espérate que no Que te ha dado un escalofrío Acabas de ver un pedazo de pulpo Un calamar O unos tentáculos enormes Y te ha dado solo un escalofrío Que te ha dado un escalofrío Antes de ver un escalofrío Antes de ver En nuestra camisa Si te asustes Tienes lo que quieres Este es Mi Gigante ¿Es una otra De tu Madre Sangs? No No Pero Siempre usa este Este Hacen Y colega mis Spécimen Para mí Qué Un idioma expresivo Es No Es un Es un Es un Pero Te prometo Que no Tienes que esperar Para encontrar Lo Vale Eh Bueno Esto ha sido Extraño E inquietante A la vez ¿Vale? O sea Estamos llegando Tenemos que recoger Unas muestras Yo sé que es realmente Un salto Pero parece Como una 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 Could hold Groundbreaking Solutions To Human Problems Each Time I Take New Samples Into A Lab Here On This Ship It's This Magical Discovery Moment Where I Tingle All Over I Fund My Own Research So I Can Pursue What I Know To Be Important And People Ask Me How Much Money Are You Going To Spend To Collect Some Bacteria At The Bottom Of The Ocean If These Bacteria Hold The Cure For A Disease That Relive Even Just A Small Amount Of Human Suffering How Do You Put A Price On That That Is Some Giant Squid Pez Dende Que Bonito Bueno Pues Mientras Que Ellas Están Ahí A Su Chachar Y Demás No Quiero Interrumpirlas Para Que Podéis Seguir El Hilo De Toda La Historia Me Falta Recoger Una Muestra Y No Se Donde Esta El El Caso Es Que Habia Un Super Calamar Gigante Ahí Al Lado Y Es En Plan De Uh Eso Ha Si De Extraño No No Perdona O O Se Tu Ves Un Tentáculo Así En Mitad Del Océano Negro Ahí Que Estás Tu Sola Que Dices Como Me Confunda A Con Una Medusa Vas A Flipar ¿Sabes? Y Ojito 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 Se me ponen el traje del color Del Ojo Se me ponen el traje del color Se me ponen el traje del color Y Y Y Que Tenebroso Que Misterioso Y Que Uf Jaja Bueno Vamos Para Arriba Vale Tenemos que ir Oh Que susto Me han dado A los peces Mira que sé Que no me pueden Atacar Que no me pueden Hacer nada Pero aún así Los sustos Están A la orden Del día Vale Vamos a subir Hacia arriba Que han dicho Algo por ahí No No he Podido leerlo Bueno Tengo A ver 31 metros Y 42 Vamos A ver Primero A estas Que están Como más arriba Es que no se ve Nada Tío Activa Activa La cámara Vale Activada Qué guapo Que la gente Te pregunta En directo Oye ¿Por qué Desaparece Eso? Yo me tragaría Un documental De estos Así en vivo Eh Son varias cámaras ¿No? Por lo que Vean Ok Ojo Calamar Ojo Calamar Olo Que se ha comido Un calamar Loco Loco ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Creo que el Calamar Llegó la cámara Debería Tengo La cámara En full screen En mi visor Y por un segundo Pensaba que Estaba Llegas Para mí Vale Vamos a mirar Madre mía El calamar gigante Como nos confunde ¿Ya está? ¿Y el otro? Los lagos de salmuera Son como los lagos Debajo del océano Poseen una riqueza De formas de vida Para descubrir Enorme Tienen el cote Perfecto Para que surja La vida O sea Que gracias a los océanos Puede surgir la vida Bueno Pues no me ha hecho Falta ni ir A lo otro O sea ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha sido un poco extraño? Vale Bien Estoy en el submarino Ya he quitado la música Y como iba diciendo Antes de que sonara aquí El musicote No descarto Que un calamar Nos ataque De repente Y nos quiera coger Un submarino O algo de eso Vale Ok Bueno Pues ha sido Una inversión corta ¿No? 4128 metros De profundidad ¿Qué? Que estamos a 4128 Y yo diciendo No A 500 metros No, no, no A 4128 metros De profundidad Vamos a ver Que nos cuentan Es Irina Since there's no dive today I'm going to lose myself In the wet lab To work on those samples You sent up from the brine pool Hey Have you listened to my daughter's track? Interesting, right? Tiene copyright No hemos escuchado Vale Eh, vamos por aquí Mirai ¿Recuerdas el tag Que encontramos En los turtles? Lo puse en la red Y obtuve el mensaje más extraño ¿Un mensaje más extraño? Vale Seguimos con el dron perdido Y bueno Tenemos un Un transmisor Que le pusimos a Tortugas Y bueno Ha recibido Unas lecturas extrañas Y quiere ir a verlas Perfecto Esta es nuestra hermanita Bueno, y nuestra abuelita Porque está más pachuchita Ok Poco podemos hacer desde aquí La verdad Día 13 Estamos en la región De las fumarolas Sin mapa Porque perdimos el dron Buceo a ciegas Pero sé que las fumarolas Son importantes para Irina Nos traemos Identificador De la familia De las ballenas Hasta aquí Espero que se le cayera Porque no es un lugar Muy habitual Para una ballena André ha puesto El traje de inversión En modo seguro Así tendré Un radio de acción Limitado Voy hacia el sur En busca de la zona despejada Donde me recogerá El submarino Cambio Preparada para la inversión Ojito Que estamos buceando A muchísima profundidad Con un super traje Recuerda No boys And no waypoints I put a simple version Of the mapping system On your mantra Drone Now we won't get your feed live So we'll hear you But won't see what you see I really wish We hadn't lost that mapping drone Relax You know I've got this Of course But we'll keep unnecessary chater To a minimum To help you focus Roger that No chit chat Singing's okay though Right Vale Tenemos que escanear A fumar un poco ¿Tiburón dormilón? ¿What? Check Wide birth And the live hydrothermal vents Sorry I thought my mic was muted This is a dormant field No live vents ¿Tiburón dormilón? Que guapo Bueno pues Cuidado con los tiburones dormilones Mucho más Es que las profundidades Tiene que haber de ir todo Exagerado Exagerado Y a otro tiburón dormilón Ok Las fumarolas Si Si creo que son Son como una especie de Como de volcanes ¿No? Pero submarinos Que lo mismo No es ni eso ¿Sabes? Pero Esto A esto me refería yo Perfecto Si es lo que yo pensaba Vale Fumarola Inactiva Eso es Hay algunas que son como Rollo hazels Y cosas así Vale 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 No tengo perdido Creo que encontré el dron ¿En serio? No modo ¿Puedes escanearlo para asegurarte? Si Escaneado Confirma Pensaba que lo programas Para detractar el ruido De los mineros Lo hice Lo hice Lo definitivamente Lo hice Quizás nunca cometiste el cambio Estas bastante exageradas La noche Quizás Bueno El caso es que tengo aquí el dron Hay que hacer algo para recuperarlo O no Sigamos investigando Mira Esta está encendida Ok El activo Vamos Esta encendida Esta encendida Just keeps getting stranger ¿Cuánto caldo Dije que la agua Típicamente es En una venta ¿Es que es una broma? No broma No broma Bueno Hace un dron Pero descubrí En un sistema de venta Mira Esto es genial Realmente Creo que Esto es el clave Para entender Las origines de la vida Gracias So much For doing The dive Under these conditions Actually That might be The answer ¿Qué? To why The drone Died Mmm We were talking About the origins Of life My mind Won't stop If it can't Fit all the pieces Together The mapping Drone We have cruised Too close To the vent It's got More delicate Equipment On its underside That are not rated For anything Close to That temperature You sound Almost pleased Well It's better To know The flaws So you can Fix them Uff, ¿qué es esto? Pulpo de siete brazos ¿Qué? Pulpo de siete brazos, loco ¿Pero qué dices? No puedo adelantarlo, corre mucho Que te metes para adentro, ¿no? Espera que te sigo A un arriesgo de que me comas Vamos para adentro Vamos a verle en su habitación Es que no hago yo esto en la vida real Ni de coña ¿Veterme la guarida de un pulpo? En fin ¿Puedes alumbrar un poquito más abajo? Seguirá un detalle para ver el agujero Ahí, gracias Andra, ¿es posible que esto sea una de nuestras tags? Esa es mi sonido de tag Suena a un... ¿no? Sí Es un pulpo albino ¿Y qué hace aquí un escándalo de estos, loco? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¿Hay una actividad volcánica aquí? Describe, por favor Red, brillante, ¿neces más? Hasta que arde, ¿eh? Como petardea, ¿no? Oh, un paladro Un paladro Taladros, taladros, ¿eh? Ojito, ojito Si venís aquí a taladrar, madre mía Yepa Tubería de sedimentación Si, 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 están aquí taladrando Pero vamos, como si no hubiese un mañana, ¿eh? O sea, que hay un montón de tiburones Más tuberías ¿Cuántos de estos llevo escaneados? Un pie ya Otro más Y por ahí hay algo, que me persiga, que yo lo sepa Por ahí hay algo ¿Tengo que escanear esto? No, no Quiero ver que hay otro por aquí Pues ya hemos ya once Me faltaría uno Y, y no sé si tengo que buscar por aquí algo más A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver No ¿Qué ha pasado a ti? Reci... Bueno amigos Después de escanear todo lo que había aquí alrededor Evidentemente Vemos que es una ballena Es pequeña Lo que yo no sé Si, si será Andrea, ¿eh? Vamos a hacer un, un escaneo Ok, de todo macho Había Un, una sonda nuestra ahí atrás Estamos rodeados de tiburones aquí y de todo macho Hay cangrejos ahí Pensé que era La ballena o algo así Mira por aquí Se nos escapa una Vale Esto, escanea un montón de cosas de estas Creo que me falta muy poquito por escanear Este de veinte, madre mía, que hemos liado aquí Bueno pues, eh, aquí hay una pequeña ballena Lo que pasa es que no tiene pinta de ser reciente Con lo cual a lo mejor Andrea no es Sigamos investigando Bueno, nos hemos puesto aquí al submarino Después de ver a la ballena Que bueno, ha dejado a nuestro personaje Un poquito tocadito, ¿no? En el La ballena ahí muerta Y por taladros Y demás Y toda la industria En fin Bueno, vamos a ver que nos dice André e Irina Realizando trabajos de minería Realizando trabajos de minería La destruida vent Pero, yo voto por André, yo voto por Irina Hagámoslo juntos Yo creo que hagámoslo juntos, ¿no? Estamos aquí todos en grupo O sea, que la ballena es de la familia De la que estamos investigando Pero No es de Ni Andrea Ni su madre Una pariente Espero que fuera por causas naturales Preocupada por una nueva Por una amenaza nueva Pues acaso Nunca se sabe Pero, era una vela vieja Así que, más vulnerable ¿Crees que hay alguna conexión con los miners? Hacen mucho daño, pero No creo que la vela caiga en ellos No puedo tirar nada de la logra de la scan Que puede ser worth investigar Ya lo tengo ¿Puedo convertirlas en objetivos de dive? Claro Te encuentro en un sed Ok A ver, ¿un nuevo depredador? Ufff ¿Un nuevo depredador? Viendo las marcas que tienen ahí La que vimos Oh, es que cuidado, eh Cuidado ahí Cuidado ahí Un nuevo depredador Bueno, vamos a dejarlo por aquí hoy Creo que ya llevamos bastante bien de tiempo Si, ya grabamos como media horita Se quedará un poco menos Así que voy haciendo cortecillos Así que, bueno, pues Espero que os haya gustado Ya hemos encontrado Los calamares gigantes Y... ¿Un posible nuevo depredador Todavía no descubierto? Uff ¿Quién sabe? En el próximo episodio Tendremos que averiguarlo Adiós Chao, chao